La Fundación Amigos de Hidalgo, que dirige la señora Juana Watson en la Unión Americana, abrirá en suelo hidalguense una representación para coordinar los trabajos que se llevan a cabo. Y que aquí yo necesito a personas que también nos apoyen. Va a haber sectores de la Cámara de Comercio, va a estar apoyando con asesoría de personas que son expertos en negocios. Los grupos que vienen construyen casas o ponen pisos firmes. Traemos caravanas de doctores y estamos trabajando con universidades ya directas. De qué manera se puede ayudar a educación y algo más sustentable. Que hemos traído a los grupos rotarios que están haciendo micro préstamos a mujeres.